hola qué tal bienvenidos de nuevo a este canal en esta ocasión vamos a revisar una pantalla de gama básica como sabemos no todos son gamas altas o gamas medias no todo es pantallas para videojuegos en esta ocasión vamos a revisar una pantalla que si bien podría clasificarse de muy básica tiene algunas características interesantes es una pantalla 4k es smart tv tiene también la función hdr menciona que tiene 120 hertz de frecuencia pero eso es más bien emulados es decir tiene un panel de 60 hertz y bueno por ahí mediante software puede emular que tiene 120 hertz esta pantalla viene con el sistema operativo roku normalmente en youtube podemos encontrar vídeos donde se les da muy mala calificación a estas pantallas pero bueno consideremos que es una pantalla de gama básica vamos a ver sus características y podremos decidir si esta pantalla se adapta a nuestras necesidades bien ahorita ya la sacamos del empaque se ve bien no es una pantalla muy estilizada pero para hacer una gama básica tiene muy buen aspecto tiene un marco bastante delgado para su para su nivel el control si se ve un poquito más sencillito más de baja calidad ahorita lo vamos a checar a detalle y bueno viene con su cable de alimentación vamos a ver ahorita cómo vienen las entradas que elementos de conectividad tiene lo que llevamos a revisar de que se compone esta pantalla pues bueno tiene su entrada usb tiene su entrada de cable de ethernet tiene tres entradas hdmi una entrada es entrada arc tiene su entrada para el cable de la antena para la antena tiene su entrada de vídeo tiene una entrada de audio y su entrada de audio óptico si bien no es una pantalla que se pueda decir que es delgada tampoco es una pantalla demasiado ancha y es bastante ligera ahorita que la estuve cargando es bastante ligera vamos a checar el control si pueden ver es un control bastante sencillo el material se siente muy frágil y es pequeño la verdad es que me gustó pero lo interesante es que los controles de volumen los tiene aquí a un costado igual que el del mute el de silencio eso es algo que me gustó bastante es muy práctico la verdad ya que la manejas es muy práctica entonces vamos a revisar la vamos a conectarla y vamos a ver qué tal se ve bien ya la encendimos de primera instancia el sistema operativo roku te hace sentir que es obviamente una gama muy básica y ahorita vamos a ver qué tal funciona esta es una televisión de la serie 4 de tcl con este sistema operativo que es rocu en general tiene una calidad de imagen decente y si muestra negros medianamente profundos y tiene una buena relación de contraste en su panel es un panel va bien vamos a revisar lo que es la televisión directamente de entrada se ve que satura bastante decente los colores tiene un buen reflejo de la luz ahorita está casi abajo de dos lámparas y no se nota que las esté que le estén afectando el reflejo y vamos a ver qué tal su respuesta en cuanto al sistema operativo en la televisión si se tarda un poquito en poder mostrar el canal realmente es algo mínimo se escucha fuerte tiene un sonido bastante fuerte ahorita le subí nada más a 20 si le subes todo es muy muy fuerte pero si se distorsiona digamos que es un sonido apto para la televisión no es un sonido de gran calidad es suficiente para entender bien lo que se está reproduciendo vamos a ver ahora cómo se comporta con aplicaciones de streaming de vídeos en streaming vamos a ver primero youtube y vamos a buscar vídeos 4k hdr se ve bien se ve bastante bien satura bien los colores el brillo es decente este es un vídeo únicamente 4k de repente si le cuesta un poquito de trabajo llegar a ese nivel de detalle del 4k el contraste es muy bueno el contraste es bastante bueno para el tipo de pantalla vamos a moverlo un poquito a otra imagen y también ver el tiempo de respuesta ya lo vieron cuánto se tarda bueno ya no lo metieron comercial realmente no fue demasiado si se sintió si se alcanzó a notar que se tarda un poquito en mostrarlo pero no fue algo que realmente te genera una molestia por supuesto no tiene atenuación local es una pantalla muy básica vamos a ver su brillo en hdr vamos a buscar un vídeo que tenga que sea de contenido hdr bien vamos a ver este contenido que es hdr vamos a ver qué tal se comporta se ve bastante bien se ve bastante decente le ayuda mucho el contraste nativo que tiene el panel técnicamente su brillo hd en resolución estándar no es muy bueno tampoco en hdr le cuesta un poquito de trabajo la uniformidad de los negros es suficiente al igual que los grises lo que sí es que a lo mejor el ángulo de visión ahorita lo vamos a ver un poquito de lado es lo que probablemente le afecte todavía más pero si lo estamos viendo ahorita con ese contenido se ve los colores se ven vivos ahí podemos ver un poquito en los negros que le cuesta un trabajo se llegan a ver eso esa imagen debe de verse totalmente negra se alcanza a ver un poco gris pero insisto la verdad es que para hacer una pantalla de entrada a una pantalla básica de nivel básico éste se ve bastante bien bueno vamos a ver cómo se comporta ahora con aplicaciones como netflix vamos a ver ahorita con lo estoy haciendo así para que también puedan ver el tiempo que se tarda de repente si hay comentarios donde pues es un poquito lento el sistema operativo rojo pero hasta el momento digamos que es fluido no es el más veloz pero es fluido y no se queda pegado hasta el momento no se ha quedado pegado fluye bastante decente lo que sí he notado bastante es lo que les comentaba sobre los negros no logran verse totalmente negros en en varias ocasiones se llegan a ver grises pero bueno no podemos esperar tampoco demasiado sin embargo no es algo que realmente te afecte por supuesto para el tipo de pantalla que estamos revisando para la gama creo que es un muy buen trabajo vamos a ver ahora un contenido de prime les digo ahí se alcanza a notar no se supone que eso normalmente ese fondo de prime es negro se ve gris azul pero en lo particular no pienso que es algo que sea molesto pero bueno va a depender mucho no si tu presupuesto no es muy elevado y quieres una pantalla básica que tenga buenas funciones yo creo que esta es una una muy buena opción no sé si aquí hay algún vamos a buscar un contenido vean estoy desplazándome si se queda un poquito pegado en algunos momentos pero no me parece que sea algo que te pueda afectar mucho digo por supuesto si quieres tener algo muy 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 rápido muy eficiente pues si tendrías que adquirir una pantalla de un nivel un poquito más alto y obviamente un precio más alto este contenido 4k o hd es decente se ve bien lo que sí es que por ejemplo en algunos contenidos hdr de streaming no se logra apreciar mucho el el brillo baja bastante eso normalmente pasa en contenidos hdr con esta pantalla este contenido es 4k pero no es hdr por supuesto que podemos hacer algunas configuraciones por ejemplo aquí yo lo tengo en el brillo más alto ahí brillo más bajo bajo normal y alto yo lo tengo en el más alto porque si es una pantalla que le cuesta un poquito de trabajo en habitaciones muy iluminadas podría no verse del todo bien el modo de imagen tiene modos de imagen realmente que en lo personal no me gustan mucho no no veo que mejore la imagen no veo que realmente te ayude mucho yo casi todos los contenidos en esta pantalla los veo en este modo vívido los otros modos la verdad hacen un mal trabajo a menos que en la noche pongas este modo ahorrativo que te ayuda bastante por el para que no te des lumbre pero normalmente en este modo vívido es suficiente o está bastante bien sonido el sonido les decía bastante malo bastante malo en este sonido de voz cine regular es un poquito más equilibrado bajos intensos va a depender del contenido que estés viendo habrá contenidos que si vas a tener que entrar y configurar porque no se adapta lo suficientemente al tipo de contenido entonces yo normalmente lo escucho en modo normal aquí puedes configurar la imagen también le puedes aumentar el brillo puedes hacer varias modificaciones aquí ya va a depender de ahora sí de tu gusto y pues es un menú básico realmente no tiene otras opciones por último vamos a checar en videojuegos qué tal se ve vamos a revisar con contenido de videojuegos aquí ya detectó el playstation en este caso esta pantalla no te lleva directamente a reproducir el contenido tienes que buscarlo tienes que buscarlo y vamos a revisar tiene un modo juego eso es interesante que a pesar de que es una pantalla básica tiene un modo juego que lo que te permite es este mejorar un poquito o más bien adaptar la imagen tipo videojuego y también el retraso de entrada el input lag lo disminuye tiene un input lag decente es jugable por supuesto que esta pantalla no se la recomiendo pues a gamers a personas que se dedican o que le dedican mucho tiempo a los videojuegos si eres un videojugador casual pues tal vez te convenga si no quieres gastar mucho dinero vamos a ver cómo se comporta bien vamos a revisar ahora con este contenido de videojuegos este videojuego tiene unas gráficas muy padres muy bonitas ahorita está un poco nublado aquí en el videojuego por eso no vamos a poder ver tal vez una gran diferencia con los brillos pero les digo para un jugador ocasional está bastante bastante bien y bueno para ir cerrando este video vamos a resumir creo que los aspectos más importantes que yo considero es una pantalla de gama básica de entrada la calidad de construcción yo la considero que es buena para el precio que tiene la recomiendo para si no quieres gastar mucho y quieres ver contenido 4k en una televisión en Smart TV esta es una buena opción reproduce muy bien contenido de streaming youtube netflix prime disney ahí tal vez lo único que le falte sea el tema de el hdr el hdr le cuesta trabajo reproducirlo se ve muy oscuro pero bueno le puedes hacer algunos ajustes de configuración y me parecerá que podría ser suficiente para videojuegos no a menos que repito seas un jugador ocasional o que realmente no no le dedica mucho tiempo sin embargo no está mal para pasar un buen rato cosas en contra precisamente el hdr la calidad del control es muy muy básica de hecho yo pienso que el control no va de acuerdo con la con la pantalla en general la iluminación en una habitación muy iluminada te va a costar un poquito de trabajo observarla sobre todo en contenido hdr pero si maneja bien los reflejos a mí esta pantalla me costó 7600 pesos hace dos o tres meses ahorita ya las he visto que han bajado de 7000 incluso he visto promociones de 6800 yo creo que abajo de 6800 es un precio aceptable por la calidad que te entrega recuerden que es una pantalla de entrada de gama básica pero que tiene buenas características generales y bueno si algo de este contenido te sirvió te pediré que me regales un like que te suscribas que compartas con amigos con familiares con las personas que creas que este contenido les puede servir y pues nada nos vemos en la siguiente revisión bye